Música Amigos de Creadores Digitales, este es un molinito de café que se dañó y lo llevé a reparar, pero me dicen que la pieza es un integrado que seguramente es el que controla el tiempo de función ya no está operando entonces quiero ver si puedo desarmarlo y volverlo a hacer funcionar con Arduino entonces bueno, así estaba, acuérdense vamos a ver si logramos regresarlo a como está y lo mejoramos un poco bueno, este es el control de selector de molido ya le hice un empalme aquí y ya lo logro leer con Arduino ya lo tengo acá directo a sus pines de hecho fue muy fácil en este no planeo poner las soldaduras, es que lo voy a meter directo a pines y funciona muy bien la lectura funciona bien, igual que el push button también ya lo puedo leer, lo estoy leyendo con un truquillo por ahí y para poner el status del molino, que antes no tenía eso, le voy a poner un RGB que ya está por acá conectado entonces para errores pues quiero que se ponga en rojo y para el proceso de molido pues en azul el verde para cuando si tiene el seguro puesto el seguro también ya lo estoy contemplando acá me hacen falta otras piezas que ya estoy ordenando va a ser un relevador, este va a ser el que va a dar la orden de molido esta es la fuente de alimentación, la que vamos a conectar a la luz y nos va a dar 5 volts bueno pues el Arduino Mini y también voy a ponerle este muchacho que es un circuito RC pero de corriente alterna para conectarlo en paralelo a la bobina del motor porque revisando nuestro amigo la tarjeta que se dañó del molino veo que aquí está el RC hay un fusible también que debería de ponérselo pero ya no se lo va a poner está su resistencia de potencia y el capacitor para corriente alterna lo mismo lo que tengo acá son diferentes valores pero esto ya los había probado con una bomba y funcionan bien entonces lo voy a conectar y pues esto tan chiquito que tienen pues bastante miniaturizado ellos pues se va a convertir en todo esto vamos a ver si cabe yo espero que sí pero cabe mencionar que no voy a soldar en este proyecto me lo voy a aventar así a capela vamos a ver qué tal queda y pues qué tanto dura sin falsos con los cables Dupont que van a ir directamente al al Arduino ahorita ya estaba probando el el circuito completo y aquí podemos ver cómo queda vamos a ver voy a conectarlo voy a conectarlo acá en la laptop la salida enciende y cuando está encendido este parpadea en blanco de repente para decirme que está encendido ajá y este es el mando de control el que está aquí arriba cuando lo giras hacia hacia una posición de molido extra fino tarda más va a aumentar de cinco en cinco segundos veinticinco veinte quince diez y cinco entonces voy a ponerlo en cinco ahí está y luego cuando lo presionas él detecta el pulso y activa activa el elevador vamos a hacerlo juntos ahí está revisa que la tapa esté asegurada y ese del color azul quiere decir que ya está moliendo cinco segundos y se detiene ajá entonces el seguro de el seguro de la tapa es este si no está puesto lo voy a poner en VCC ahorita estaba en tierra si no está puesto lo voy a volver a lanzar me manda un color rojo me dice no tienes el seguro puesto no podemos moler eso es para que no no se active el motor cuando no tenemos la la tapa puesta entonces así las aspas no giran igual lo regreso a a tierra y lo vuelvo a activar y ahí si me dice verde si se puede y azul es el tiempo en el que está moliendo con el relevador bueno pues ahora sí hay que pegarlo todo mentí porque otra cosa que hay que soldar es esta parte la parte del led lo voy a poner lo voy a soldar directo y lo voy a soldar a estos como jumpers para conectarlos al arduino prácticamente terminando eso ya ya no tengo ya no hay más que hacerle voy a ensamblarlo y lo probamos ya está quedando la soldadura del led si se fijan acá tengo un dupont es ánodo común el ánodo ya está soldado y ahora le estoy poniendo las resistencias de 330 y a cada una le estoy poniendo su su cable dupont hembra ahorita que termine ya lo puedo conectar directo al arduino bien ya estoy montando aquí en la en el molino el circuito estos dos este es el motor y aquí vienen los dos alambres del motor estoy poniendo este RC aquí una resistencia un capacitor para descargar el inductor en cuanto termine de funcionar y terminan los dos están en paralelo y aquí están ya las dos tomas estas ya las vamos a dejar listas para utilizarlas con el relevador que anda por aquí colgando ya este ahorita voy a aislar el relevador igual lo voy a hacer igual que la fuente con este con cinta de aislar y este lo que me preocupa es un poquito más este no sé cómo aislarlo y si lo pego a la pared quiero quitarle el reset porque no lo debe de llevar vamos a hacer la prueba ya de el molino ya está conectado y ahí nos dice que ya está encendido esta perilla de aquí para moler cantidades altas se la quite y ahí va está el indicador al rato se lo voy a pegar ya que esté funcionando correctamente y ahorita vamos a probar virtiéndole está abriendo la lupita está abriendo una una bolsa de grano para hacer la prueba y vamos a poner y vamos a poner las porciones correspondientes aquí en el molino una dos tres queremos molido para expreso si le presiona ahora el botón no me deja porque no tiene la tapa vamos a volver a presionar no se alcanza a ver muy bien porque hay un falso tengo que arreglarlo pero aquí debería haberse un color rojo entonces no te deja porque no tiene la tapa entonces conecta la tapa te dice que sí el verde y la el azul para el molido ahí está vamos a ver qué tal quedó es muy talco entonces le dimos mucho tiempo hay que bajarlo bueno amigos ya está listo el aparato restaurado bueno no restaurado sino reparado o hackeado mejor dicho porque no se reparo sino le metimos electrónica distinta ahorita que está flasheando si se fijan ya el led indicador quedó cubierto abajo le puse una una mica de papel cebolla como esta para que sea traslúcida y que nos dé un efecto pues muy interesante detrás del led el led de color rojo no sé por qué se dañó ya lo reparé y vuelve a tener un falso pero bueno este este ya está ya está colocado ya está pegado me gustó mucho cómo quedó la reparación y con la perilla pues podemos hacer la disminuir la velocidad aumenta de 5 en 5 se está hasta el extra grueso además va a tener 5 segundos de molido y así lo podemos ir subiendo hasta 25 que es este que es el más fino que ya saca talco en realidad pero bueno ya está listo ojalá que ustedes también se animen y hackeen algún dispositivo que es el más que es el más lo que es el más que es el más que es el más de la vida Gracias por ver el video.